Vamos a hacer la película del novio de Elsa Ay, qué patita tan hermosa Ese dedo como lo tiene Ay, lo tiene en Choddy La realidad es su música Pero qué esperan de este fracasado Criado por su papá, un influencer buscado Yo no sé qué es eso Ah, que se pudo regalar cuando se enteró Que yo iba a tirar fotos de su mamá Yo no tengo Entonces ahí yo dije, no era gente Se paró todo Yo paré, yo tengo el corazón O sea, hizo una abuela que duró 12 años Pues eso se propone la camilla Eso no está bien Yo no, oye, en mi casa rezamos todo Y no, 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 no La respuesta de J Baldy no tardó en llegar Y tras una entrevista que dio residenta Molusco Se dio cuenta de lo siguiente Entiende, 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 entiende A lo que respondió burlándose de la siguiente manera Me entiende, me entiende, me entiende Me entiende, me entiende Me entiende La siguiente manera Entiende, entiende, entiende Entiende A lo que respondió burlándose de la siguiente manera Me entiende Me entiende, me entiende, me entiende Me entiende Hacia Baldy ¿Será que Baldy Tiene con la depresión y la enfermedad de su madre? Y la gran pregunta ¿Que soy verdad Y la gran pregunta Y la gran pregunta Y las acusaciones de residente ¿Estaríamos frente a uno de los escándalos ¿Más impactantes de un reggaetonero? Cuando se enteró, pues así un calor de los homenajeos y tal, cabrón, entonces a ellos dirán era gente pariente. No había una de años, no me la de. No me la de. Un conflicto que lleva años. Que lleva años. un conflicto que lleva años además el origen de la tóxica relación entre estos dos cantantes y el oscuro pasado que ha provocado esta triste enemistad y 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